Música Hola Rodríguez Brown, bienvenido. ¿Qué tal estás a pesar del gobierno? ¿Estás bien? Muy bien, muy bien. Me alegro mucho, me alegro mucho. A pesar del gobierno, como dices. Jaime González. Un placer. Muchas gracias, igualmente. Cristina López Eslichtin. Servidora, sigue aquí. Seguidora tuya, COPE, fin de semana. Qué rico. Enhorabuena porque además ha salido tu novela en serie de televisión. Magnífica novela. Muchas gracias. Estamos aquí tirándonos flores, Carmelo Encinas. Buenas tardes. Muy buenas. Para mí, todos los parabienes, para tu obra. Muchas gracias. ¿Qué tal, don Ángel Calleja? Felicidades, Nieves, está bien por el éxito de la novela. Muchas gracias a todos. Bueno, les lanzo la pregunta a la que hoy pueden responder. ¿Ha habido una cacería política y mediática contra Rita Barberá? Si la respuesta es que sí, llamen al 905-855-001. Si la respuesta es que no, llamen al 905-855-002. Pues la pregunta la lanzo aquí, don Ángel. Empiezo por usted, que le está viendo su madre, además, ¿no? Sí, sí, ahí está. Bueno, pues saludemos a la madre. Bueno, pues cuéntenos, Ángel. Bueno, a ver, si ha habido cacería política y mediática o no, contra Rita Barberá lo ha habido en la misma medida que con el resto de políticos que se han visto envueltos o acusados, procesados en este caso, como ha sucedido con Rita Barberá, por cosas de corrupción, en su día por despilfarros, polémicas como el intento de derribo del barrio del Cabañal en Valencia, etc. O sea, no ha habido ni más ni menos que otra. Un político es un personaje público y tiene que aguantar su vela, igual que lo hacen deportistas, actores, etc. Con el agravante de que ellos gestionan los dineros públicos. ¿Todos de acuerdo? Es que aquí me parece que no están de acuerdo. Un segundo. Yo creo que la... A ver, venga, adelante, Carmelo. Está, está... Está ahí, estaba Jaime que quería responder a Ángel. Mira, yo creo que la pena... Tomás, si mira el dedo. Creo que la pena del telediario... Ya, eso según, según. No solo cuando te conviene a ti. Venga, Carmelo, adelante. La pena del telediario la sufre cualquier personaje público. En la medida en que un personaje tiene más notoriedad pública, tiene más, digamos, más proyección pública y Rita Barberá la tuvo toda, pues evidentemente la pena del telediario es mayor. Que sea justa e injusta siempre ha sido... Esta es una cuestión que hemos debatido muchas veces. Yo creo que a veces se exacerban, digamos, la carga mediática o la carga informativa que puede perjudicar a alguien. Hemos visto, por ejemplo, el caso de la infanta Cristina, es un caso que se puede, por las razones que son, pues tienes un personaje con trascendencia. Entonces, Rita Barberá, pues claro que ha sufrido esto, ha sufrido en el sentido de que ella no era un político cualquiera, era un político totémico, un político que en Valencia la llamaban la jefa. Y por tanto, pues tenía todo el significado. Una persona querida y odiada. No era un personaje que pasara inadvertido. Y por tanto, pues ha habido mucha atención mediática y claro, eso, cuando estás metida en un proceso que se te imputa, que tal, que salen las cosas que puede haber o puede dejar de haber, a mí me parece que trascendencia judicial tenía muy poca este asunto. Lo digo ahora y lo he dicho hace tres días en esta misma casa, cuando todavía no sabíamos que tan fatal desenlace, ¿no? A mí la trascendencia judicial de... Pero no vamos a eso, ¿eh? No me parece que tuviera recorrido. Sin embargo, el personaje, el que estuviera metido en la dinámica en que estaba, claro que tuvo... Mira, Jaime, se han disparado las llamadas, esto no nos ha ocurrido nunca, ¿eh? Se han disparado las llamadas diciendo que sí que ha habido una cacería. Realmente es que casi siempre acabamos muy igual unos a otros. Bueno, aquí ya se han disparado completamente. Es difícil encontrar un precedente en función del caso que nos ocupa, porque Carmelo tiene razón cuando dice que tenía mucha proyección pública Rita Barberá, eso es obvio. Pero yo creo que para ser justos y para hacer el mínimo análisis, lo que tenemos que ver es, primero, de cuánta cuantía, y perdón por la redundancia, estábamos hablando en el caso de Rita Barberá, eran mil euros. Vamos a ver, nunca en la historia de nuestra democracia un caso de mil euros ha dado para más horas de televisión. Le han hecho un seguimiento personal. Ha tenido permanentemente una cámara en la nuca. Y por cierto, y déjame terminar, hombre, déjame terminar. Voy a mandarle recuerdos a tu madre. Disculpame. Voy a terminar. Y por cierto, se han dicho muchas mentiras. Y la gran mentira que se ha dicho en torno a Rita Barberá es que se le ha tildado de corrupta, cargándonos de un manotazo, también se han cargado en otros casos de corrupción, en la presunción de inocencia, pero colocándole ante la pantalla del televisor como una señora que antes de ser juzgada ya era culpable. Yo creo que eso hay que ser justos y analizarlo así, porque ha habido otros escándalos de mucha mayor cuantía, de miles de millones de euros, que al final no han tenido esa repercusión en términos de horas de televisión. Yo soy la abundaria de esta cuestión, refiriéndome a dos cosas que ha dicho Ángel. O sea, es cierto que ha habido que las personas, por ser, tener un cargo, están en el foco. Y es cierto que algunas otras han tenido este tipo de nivel en el foco mediático. Estoy pensando, por ejemplo, en Zapatero. Zapatero tuvo un foco mediático muy concreto y también lo tuvo Puyol. Pero aquí hay dos problemas. Primero, por mucho que diga Ángel, a Rita no se le ha aprobado conexión ninguna ni con la Görtel, ni con el caso Noos, ni con el caso Taula. Y en el caso por el que se la juzgaba ahora mismo, se le reclamaba la cuestión de los 50.000 euros que el grupo habría entregado al PP y habría recibido blanqueado a cambio, en su caso, 1.000 euros personales. Pero hay una desproporción que hay que tener en cuenta. Y luego una especie de caricaturización de la persona que no se da en todos los casos. El hacer monigotes con ella, el hacer un fetiche, el haber constituido una especie de meme en las redes sociales que la hacían particularmente ridícula, con saña y que se ha continuado tras su muerte. Ojo, ¿eh? Porque esto no se ha dado en los otros casos, ¿no? No, no, no. Y después de su muerte van a ver ustedes los memes, que es que esto, tienes toda la razón, se la ha ridiculizado. Se la ha ridiculizado de manera que iba por la calle y era siendo objeto de gritos y de agresiones personales. Carlos Rodríguez Brown, me interesa mucho tu opinión, pero quiero que sepas que en este ratito ya llevamos más de 200 llamadas de gente que está indignada y que cree que sí que ha habido una persecución política y mediática contra ella. ¿Tu opinión? Me da la sensación de que sí, pero fíjate que cuando uno habla de una cacería, tiene que haber una pieza para cazar, ¿no? Y Rita Barberá era una pieza no solo en sí misma, porque si la aíslas de su contexto, en el fondo te quedas en una cosa que es ridícula, porque no vas a montar todo esto por mil euros. Ahí no hay discusión. Lo que hay es que ella no está sola, claro. Ella está en un contexto que está cargado de cosas que son, en fin, mejorables, por decirlo suavemente, que es la corrupción que ha habido en la política valenciana. Imaginaros solamente, solamente, que la misma persona, la misma Rita Barberá, con los mismos mil euros, hubiera estado en otro lugar. Hubiera sido la alcaldesa de otro sitio, en donde no hubiera habido escándalos de corrupción. Pues sí, no estaríamos hablando de eso. O sea que es, la idea es que hay que meterla dentro de un contexto que es complicado para el Partido Popular y probablemente para ella también. Que me diréis, ella no se llevó un duro, estoy seguro. Estoy seguro que no se llevó un duro. Completamente seguro. Pero estaba donde estaba. Seguimos nosotros aquí, desde luego hoy la figura, la protagonista sigue siendo Rita Barberá. Hoy es noticia. Y lo comentaba Cristina, esos ataques que ya fallecida continúa recibiendo. Son crueles ataques a través de las redes sociales. Lo más grave es que la veda la abrieron algunos políticos. Lo vamos a ver. Apenas unos minutos después de darse a conocer la noticia de su muerte, cientos de mensajes sobre Rita Barberá copaban Internet. Muere Rita Barberá, lo que hacen algunos para evitar la cárcel. Rita Barberá se ha tomado muy a pecho eso de que una retirada a tiempo es una victoria. Una vez más, las redes sociales han mostrado su lado más cruel. Os parecerá todo lo que queráis, pero me da bastante igual lo de la muerte de Rita Barberá. Una corrupta menos. Lo siento. Morir no te hace mejor persona. No habrá paz para los malvados. Estos son solo algunos ejemplos de lo que hemos encontrado. Muere Rita Barberá de un infarto en el hueco donde debería haber corazón. Vaya simpa guapo que se ha marcado Rita Barberá. En esta misma línea, tuiteaba la revista el jueves. Comentario que harán las viejas en el velatorio de Rita Barberá. Mira qué guapa la han dejado, si parece que está durmiendo. Algunos políticos, como Alberto Garzón o Pablo Iglesias, también han utilizado las redes sociales para justificar su actitud en el Congreso. Hacer minuto de silencio en el Congreso por la muerte de Rita Barberá es un homenaje a su trayectoria. Nos negamos y no salimos. Lamentamos la muerte de Barberá, pero no podemos participar en un homenaje político a alguien cuya trayectoria está marcada por la corrupción. Mensajes como estos han levantado muchas ampollas. Ya sea con ironía o con sorna, este tipo de mensajes y comentarios han inundado Internet. Yo no sé si es que los españoles tenemos sentido del humor, Carlos, no lo sé, pero realmente es de muy mal gusto. Los españoles tenemos y tenéis un sentido del humor extraordinario, empezando por el donquejote de la mancha y terminando por cualquiera de vosotros, que tenéis mucho sentido del humor. Bueno, esto es otra cosa, ¿no? ¿Esto qué es? Esto es maldad, es rencor, es una actitud realmente vil y en el caso específico de Podemos, no sé qué opinión tenéis vosotros, pero yo creo que se le puede volver en contra. Yo creo que le puede pasar algo de factura, es una actitud demasiado ruin, me parece a mí. Además, hay dos planos distintos, uno es el debate sobre el buen gusto, bueno, cada uno tiene su opinión personal, y otro es el debate de la ridiculización, que también cada uno tendréis y tendremos una opinión. El caso es que Rita Barberá entraba dentro de una serie política de lo que ahora se llama populismo, que antes se llamaría popular, que era una alcaldesa que se burlaba de quienes protestaban de ella desde el balcón del ayuntamiento, con mucha retranca, que era figura de las fallas de Valencia continuamente, que ella ha visitado fallas en las que había ninots suyos y se la caricaturizaba, perdón, y ella lo celebraba, que saltaba desde el balcón del ayuntamiento, que se daba vueltas en Fórmula 1, perdón, en coches deportivos por el circuito de Valencia. Entonces, ella misma participó de esa caricaturización de ella misma, no voy a entrar en la parte del buen gusto. Y sobre lo que preguntaba Carlos, si hizo Podemos bien o no, es una cosa que quedará a criterio de ellos. Pero pasan dos cosas, Podemos por un lado es coherente con su actitud, quiere ser el más malo de la clase o el más rebelde, y dice, bueno, pues yo no voy a participar en el homenaje, hay gente... Pero es que no era un homenaje, Ángel. Sí, no, no, vamos, a eso es a lo que voy, lo sé o no, pero por ejemplo, Esquerra Republicana de Cataluña, a quien no se le puede achacar que esté de acuerdo, o sea, que no esté de acuerdo con las tesis de Rita Barbera, se mantuvo y dijo, bueno, había que estar, vale. No voy a entrar en si es bueno o malo. Problema, cuando en el propio seno de Podemos y a Íñigo Rejón se le muda la cara cuando sale del hemiciclo y se encuentran los periodistas, hubo una discusión intensa y hubo un malestar por decir, igual deberíamos haber estado. Porque no es incompatible estar callados y sentados con mostrar la más amplia y peor de esta, porque eso suceda y porque no se ha tenido un trato igual con Bárbara, que la diferencia es que ella es amiga personal de Rajoy, ha sido un pilar fundamental del partido, y entonces, y por eso se hace el minuto de silencio, aún con la disconformidad de un grupo parlamentario, de varios grupos parlamentarios, perdón, déjame acabar, por favor, aún con la disconformidad de varios grupos parlamentarios, cuando Antonio Labordera tampoco se le hizo y si era parlamentario, porque tampoco había consenso, y se dijo, como no hay consenso, no vamos a hacerlo. A ver, perdonad, antes de que contestes, Jaime, quiero que vean las declaraciones que hicieron a posteriori, precisamente, entre otros, Pablo Iglesias, Alberto Garzón y Carolina Descansa. Desde nuestro punto de vista, rendir honores a la memoria de Rita Barberá corresponde a la familia y a los amigos de Rita Barberá, no a las instituciones democráticas de nuestro país. Creo que hemos hecho lo que teníamos que hacer. Estas cosas nunca se han hecho en el Congreso, ante la desaparición física o el fallecimiento de nadie, recordaban muchos diputados lo que ocurrió con el caso del señor Labordeta. Yo creo que hay que separar el ámbito personal, todos lamentamos cualquier muerte, y por supuesto damos el pésame a la familia, pero esto es la sede de la soberanía popular. Y aquí los minutos de silencio significan un homenaje político, y nosotros entendemos que la trayectoria de esta persona, aunque haya fallecido, no merece un homenaje político. ¿Homenaje, minuto de respeto, minuto de silencio? Esta gente no hace las cosas porque sí, es decir, no le da un arrebato al señor Pablo Iglesias y decide ausentarse de la Cámara. No es un homenaje político, es un reconocimiento, un recuerdo personal. Que es algo que es natural y que brota, como dice el clásico de Suá, es decir, al margen de adscripciones ideológicas, porque eso es lo más natural de las personas, rendir un mínimo respeto por alguien que acaba de fallecer. Ahora lo que le pasa a Podemos es que es capaz, capaz, y lo estamos viendo, de instrumentalizar con fines partidistas hasta la propia muerte de un adversario político. Eso tiene un reverso tenebroso que ahora te explico si me dejas. No, pues sí. Eso me da la instrumentalización. Sí, te quiero decir, cualquier cosa que ocurra, hasta lo que debería unirnos en el respeto personal a alguien que ha dejado de existir, es utilizado por Podemos como un instrumento de corte político. Es que no son capaces de respetar nada. Esa es la diferencia entre Podemos y el resto de los partidos. Y por eso yo creo que esta es una cuestión que se nos agota, perdón. Que no existe ninguna diferencia porque el PP es el primero que ha instrumentalizado la muerte de Rita Barbera, por la sencilla razón de que... Pero esa es una discusión en la que... No, 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 perdóname un segundo, pero bueno, tú ahora hablas sobre si el Partido Popular ha instrumentalizado o no la muerte de Rita. Pero yo quisiera hablar si lo ha hecho Podemos. Y lo la argumento. No, es que no tiene para mí que ver, quiero decir. Ahora tú puedes hablar de lo que el PP ha hecho con Rita. Yo te explico por qué se tiene que ver. Bueno, por turno, yo lo que quiero decir es que aquí hay dos cuestiones. Para empezar, el asunto Labordeta. El asunto Labordeta ya fue lamentable entonces, porque hubo una discusión en la mesa del Congreso y efectivamente en la mezquindad que a veces nos caracteriza, porque los españoles tenemos sombras y tal, dijeron que como no se había hecho con otros, que no se iba a hacer con Labordeta. O sea que es una buena ocasión ahora para enmendar lo que de por sí era una vergüenza. De todas maneras, Gaspar Llamazares subió a la tribuna, habló de Labordeta y en ese momento se arrancó un estrendoso aplauso de toda la Cámara en memoria de Labordeta. O sea que no es cierto que Labordeta no tuviese, en ese sentido, el sentir el homenaje público que merecía. En el caso de Rita, todo miembro del hemiciclo ha hecho cosas buenas y malas y lo hago extensivo a todos y por lo tanto a su muerte, y es un mínimo gesto de compasión, se le debe un respeto por humanidad. En esto es donde yo creo, como decía Carlos, que van a tener sus detractores los de Podemos. Porque yo creo que mucha gente, por lo menos los que cumplan 30, porque claro los 20, mis hijos no piensan en la muerte. Pero según empiezas a ver al menos un leve reflejo, te das cuenta de que todos morimos. Y que todos hacemos cosas buenas y malas. Y por terminar, perdonadme justamente por el tema de la... Es que yo creo que hay un matí de Podemos que no tiene que ver con el resto de los partidos. ¿Qué es? Que es el origen totalitario de su pensamiento. Quiero decir, en la tradición totalitaria, el otro no acaba con la muerte. O sea, su nombre hay que derribarlo de las estatuas, de los nombres, de las calles, de los libros. Se queman los libros, se deporta la familia. ¿Dónde murió Trotsky? ¿En el exilio? O sea, hay que decir, esto es típico de lo que yo advertía en los países del Este cuando era reportera. Esto se hacía habitualmente. Mientras, Carmelo, es que he visto que sonríe muchísimo Ángel a esto, no sé. No, pero... Perdona, perdona, Carmelo, es que no sé. No, no, es que si empezamos a mezclar Churras-Jalanverina nos vamos del debate. Porque el PP instrumentaliza la muerte de Rita Barbera. Pero dime por qué sonreías si le doy la palabra a Carmelo, que lleva un rato que... Sí, perdona, Carmelo. No, no, por lo que le digo, por empezar a mezclar nuestros regímenes totalitarios con Podemos, con Enfini, con otra serie de cosas que no vienen al caso. Que no vienen al caso según tú. Pablo Casado dice, Rita Barbera ya no pertenece al partido. Javier Maroto se declara indigno que mantenga el escaño. Bueno, Aguirre, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes le piden que se vaya, que se le investigue y que se limpie la corrupción del PP de Valencia. Y Rajoy dice, yo ya no tengo autoridad, esta señora no pertenece al PP. ¿Y eso qué tiene que ver? Entonces... Con guardar un minuto de respeto por la figura de alguien que se ha ido. Dímelo, es que... Te lo estoy explicando, pero si no me dejas acabar. No, pero... Entonces, cuando... Es que veo que no te vas a aclarar, ese es el problema. No, 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 si me voy a aclarar perfectamente. Entonces, cuando tú la repudias, luego dices, no, es que ahora me viene bien. Vamos a ver. Porque a Rita Barberá ha muerto. Entonces, ahora me viene bien coger el Congreso y porque Mariano Rajoy, el amigo personal, decir, no, es que ahora sí se va a hacer un homenaje. Oye, ¿qué cosa más fea? Ahora sí, porque sí se va a hacer un homenaje. Porque a Manuel Fraga fallece y se le hace un minuto de silencio en el Senado. Parece ser que tu interpretación... Pero es que... Vamos a ver, es que era su vida política. Pero si es que las cosas no hace falta cogerlas con pinzas. Se muere una persona, recibe la presidenta del Congreso la noticia y con buen corazón... Es que es el pepel que reniega de ella. Con buen corazón. Es el pepel que reniega de ella y cuando se muere, la blanquea. Con buen corazón, Ana Pastor recibe la noticia y dice, vamos a hacer un minuto de silencio. Si yo no cuestiono que se le haga un minuto de silencio. ¿Cómo se puede decir que el minuto de silencio se ha hecho porque era amiga de Mariano Rajoy? ¿Cómo es posible? Naturalmente. Y lo que has comentado, perdóname ella, si ahora no es tú, Ángel. Ahora te cuento cómo se gesta el minuto de silencio. Si yo me dedico a dar información. Bueno, pues vamos a ver. Lo que quiero decir es que todo lo que... Si el sistema de turnos ya me he perdido yo. Todo lo que ahora se está contestando. Han pasado tres y Carlos y yo no nos hemos comido un cólico. Eso es cierto. Claro, pero es que si se contestan uno a otro, pues dice Ángel. Dice Ángel, Pablo Casado, efectivamente, los delfines del PP cargaron contra Rita, Pablo Casado y Javier Maroto. Aquí lo hemos explicado muchas veces. Y hay bicifuentes. Y efectivamente, pero ahora vamos a una cosa. Estamos en un año sin gobierno en España. Dos veces se celebran elecciones. Dos veces el gobierno, el partido que sale, no consigue formar gobierno. Y en ese contexto le dice Ciudadanos al PP, como pongas a Rita Barbera en la lista no tienes nuestro apoyo. Y en ese momento, Mariano, que montones de veces Mariano Rajoy había dicho que había que tener mucho cuidado a la hora de apartar a las personas antes de que fuesen condenadas, porque eso te quedaba luego sobre la conciencia. En ese momento tiene que doblar. Porque no puede. Porque quiero decir, vamos a ver, Ángel, es que no somos, no vivimos fuera de la realidad. Ha sido el año políticamente lo más difícil de España desde la decisión. Si lo difícil es coherente. Vamos a dar la oportunidad también a Carmelo, que lleva un rato y ya está bastante enfadado, y a Carlos Rodríguez Rao. He sido el respetuoso y educado, ¿no? Sí, perdóname, Carlos. Bien. A ver. Yo creo que esto hay que mirarlo con un poquito más de... De mirada... Sí, de una mirada un poco más amplia de cómo se producen los acontecimientos. Primero, yo creo que la noticia de la muerte de Rita Barberá llega a la Cámara como una bomba. Es un impacto. Se produce al... Está caliente todavía el cadáver de... Están todos impactados cuando llega al Congreso de los Diputados en esa sesión de control. Bien. Y entonces, muy bien no saben qué hacer, y yo creo que sentían la necesidad de hacer algún gesto. Claro. A lo mejor tendrían que haberlo acordado, haberlo hecho... No, porque mira, aquí es la última imagen de ella sola, ¿eh? Sola. Entrando al Congreso, bueno, ahora vemos ahí a una persona, pero quiero que veas... Es que tú dices que fue muchísima gente al Hotel Villarreal, pero contrasta con la última imagen que tenemos de ella. Lo que te quiero decir con esto es que aquello impacta y no saben muy bien cómo reaccionar. Y entonces se habla del miedo y del silencio. Y a lo mejor habría que haberlo hecho de otra manera. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Cristina con la bordeta, por el paréntesis. Que eso se hizo mal. Y estas cosas yo creo que es que las cámaras las tienen que hacer. Bien. A lo mejor se podría haber hecho mejor. También eso le deja un poco descolocado al grupo de Podemos. Y entonces Pablo Iglesias es el que toma la decisión... Sí. Toma la decisión de que se haga así. Y evidentemente se equivoca. Desde mi punto de vista se equivoca. Digo, se equivoca incluso internamente. Cuando Carlos Rodríguez Brown dice que esto va a pasarle factura a Podemos, yo lo matizaría. Yo creo que le pasa factura a Pablo Iglesias. Porque no todos en Podemos opinan lo mismo. De hecho, en el Senado se produce una discusión. Ahí sí da tiempo a que se produzca una discusión. Y se divide en dos grupos. Y sabían lo que había pasado en el Congreso. Lo que podía pasar en el Congreso. Pero se produce esa discusión. Y en esa discusión ganan los que dicen que hay que mantenerse y levantarse y guardar el minuto de silencio. No solo eso, sino que en el territorio de Valencia, que es el territorio de... Compromiso. No, no. El territorio de Rita Barbera. Quiero decir, que era, digamos, donde es más sensible el personaje más sensible. En Les Cortes, Antonio Montilla, el representante de Podemos, él dice... No, no, no. Nosotros mantenemos el minuto de silencio. Porque esto no tiene nada que ver con la rivalidad política ni con lo que pensemos. Esto tiene que ver con el respeto y con la condolencia a la gente que quería a Rita Barbera. Y tiene eso. Voy más allá. El gran rival político de Rita Barbera se llama Joan Ribó. Que es ahora mismo el alcalde de Valencia. El que le quitó el puesto. Rita Barbera hay que decir que tuvo un gesto feo. Porque cuando hizo el traspaso de poderes, ella no fue a hacer la tradicional pase de la vara de mando. No lo hizo, ni se presentó. Y sin embargo, Joan Ribó no solo ofrece el ayuntamiento, el ayuntamiento de Valencia, para que se ponga la capilla ardiente, que no lo admite la familia y es absolutamente respetable, porque quiere hacerlo en la intimidad y tal, sino que pone un libro de condolencias. Entonces, ¿con esto qué quiere decir? ¿Qué quiero decir? Yo creo que esto es una decisión. Esto es una decisión que toma Pablo Iglesias y que sostiene y que se tiró todo el día de ayer intentando justificarla. Porque cada vez que le preguntaban iba profundizando. Evidentemente que es un error calificar esto de homenaje político. No hay un homenaje político porque un minuto de silencio, de condolencia, no es un homenaje político. Cuando haya un homenaje político, que lo habrá, habrá quien monte algún... Evidentemente no tienen por qué aparecer ni los señores de Compromís, ni los de Podemos, ni los del PSOE, ni los de Ciudadanos, ni nada más que los que quieran ir del Partido Popular y no irán todos. Pero ahí ha habido un error y ha sido un sostenerla y no enmendarla, que yo creo que si hay alguien a quien le pase factura no es a Podemos en su conjunto, porque en su conjunto hubo gente que la ha dicho sin a Pablo Iglesias. Bueno, Joan Baldoví, sin embargo, expresó por qué él sí había hecho el minuto de silencio y lo hizo con estas palabras. Hoy ha fallecido una persona, era una persona miembro de una de las cámaras del Senado, y por tanto entendíamos que por respeto a esa persona hacíamos ese minuto de silencio, con la salvedad de la diferencia abismal que nos separaba de la actuación política de Rita Barberá. Por tanto, nosotros no entendíamos que era una reivindicación de la figura política de Rita Barberá, ni lo haremos nunca, sino que era simplemente una muestra de respeto personal a la persona de Rita Barberá. Bueno, hay una diferencia, Carlos, Jaime. Como que hay una diferencia muy considerable. Y esto seguramente tiene razón ahí, Carmelo, de que esto puede ayudar a compensar un poco el gesto de Pablo Iglesias, que por cierto no es cualquier persona dentro de Podemos. No, es la cabeza. Es la cabeza, así que no es cualquier cosa. Os invito a hacer un ejercicio que hacíamos esta mañana en la radio, que es suponer que Rita Barberá no se ha muerto. ¿Por qué? Porque claro, es el hecho mismo de la muerte lo que transforma este problema rápidamente a blancos y negros. Claro, tienes toda la razón. Por razones obvias. Pero hagamos el ejercicio de imaginemos que Rita Barberá no se ha muerto y nos convoca Nieme Serrero, los que estamos aquí, a discutir sobre ella. ¿Qué habríamos dicho? Pues habríamos matizado mucho. Habríamos dicho, bueno, en fin, la actitud del Partido Popular no fue uniforme, en algunos casos estuvo bien, en otros casos no estuvo bien. Hablaríamos de cacerías dentro de su propio partido, también diríamos lo que pasa afuera, también hablaríamos de una cosa de la que no estamos hablando, que es la actitud de la propia Rita Barberá, que ahora naturalmente no hacemos porque somos gente pudorosa y decente, pero si estuviera viva, diríamos, bueno, pues quizá a lo mejor ella no estuvo del todo bien en la forma en que reaccionó, quizá tendría que haber hecho otra cosa, discutiríamos si tendría que haber dejado el escaño o no, ¿entiendes? Entonces, abriríamos un abanico de matices que de pronto se cierra porque no está aquí. Yo creo que ayer le escuché decir a Gaspar y a Mazares, que obviamente estaban las antípodas de lo que representaba Rita Barberá, una frase que me parece que es el resumen mejor de todo lo que está pasando. Es decir, la política, la ideología, cuando alguien muere, queda aparte. Y eso me parece que es una respuesta natural. ¿Qué le ha ocurrido al líder de Podemos? Que ha pretendido hacer política con el cuerpo caliente, con el cuerpo paliente de un adversario. Y ese es el error. Y ese es el error. Y por eso ha quedado retratado ante la opinión pública. Porque ha ido a sacar, seguramente le va a salir mal, pero él ha ido a sacar una rentabilidad electoral con el fallecimiento de una. Ese mensaje de Mazares no va dirigido a Pablo Iglesias. Ah, no sé a quién va, pero yo lo comparto. Va dirigido a Alberto Garzón, querido. Claro. Va dirigido a Alberto Garzón. Porque Alberto Garzón... Bueno, déjame que te diga, si sé lo que pretende decir, pero que no va dirigido a Pablo Iglesias. Él habla de su propia organización, porque Alberto Garzón hizo lo propio. Sí, 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 lo propio. Y mira cómo lo hizo. Y encima lo justificó con unos argumentos que ya eran más forcenos todavía. Vamos a escuchar la justificación precisamente de Garzón. Alberto Garzón. Condolencias a la familia, porque independientemente de las ideas que profesaba y los actos que cometió, yo creo que siempre hay que respetar a las personas, aunque no a las ideas. Bueno, yo creo que ahí es donde a mí me parece que es que volvemos a... Es casi el mismo argumento, quizá explicado de una forma no tan rotunda como Pablo Iglesias, pero es el mismo argumento. O sea, aquí están hablando de un homenaje a las ideas, un homenaje político. No hay homenajes, estamos hablando de un minuto de silencio. Eso que ocurre en los campos de fútbol cuando se muere la madre del árbitro. La madre del árbitro y se levanta todo el campo y no conocían ni a la madre del árbitro y no saben si era buena o mala o era un bicho. O sea, vamos a ver, es que es algo que no tiene nada que ver con el homenaje a la trayectoria política. Es un gesto de condolencia y ya está. Y de esto se hace una enorme cuestión en medio de la tragedia que es la muerte súbita de Rita Barberá. Entonces, hombre, que haya que dar la nota en todo, pues al final tiene un desgaste. Pero vuelvo a repetir, y esto es muy importante, que quienes han tomado esta decisión la han tomado los líderes de la organización, no toda la organización. Y creo que dentro de la organización sí que queda un poco en precario el líder porque los suyos le han desautorizado. Por eso creo que el desgaste lo sufre Pablo Iglesias. Te digo más, esta mañana hemos estado hablando en el periódico con un cargo muy relevante de Podemos y un parlamentario de alto nivel. Y los dos nos han dicho, ¿habéis escuchado la intervención de Iñaki Gabilondo esta mañana? Un referente de mucha parte de la izquierda española. Pues Gabilondo ha acertado y nosotros nos hemos equivocado. Nos hemos equivocado porque pretendíamos hacer un acto y se nos ha ido de las manos. Se nos ha ido de las manos porque si nosotros queríamos... La muerte de Rita Barberá eclipsaba el primer pleno de control al gobierno, eclipsaba también la propuesta energética... ¿Y qué había dicho Gabilondo, perdón? La propuesta energética... ¿Qué había dicho? Ahora te lo cuento. Desviaba la atención de la propuesta energética muy importante sobre la pobreza, sobre ayudar a las familias con menos recursos que Podemos llevaba y en la que había puesto todo su empeño durante un par de semanas. Y todo eso se borra de un plumazo, primero por la muerte de Rita Barberá y segundo por la decisión que toma Pablo Iglesias en este caso y una parte del grupo fuerte de Podemos de decir no, nos vamos de aquí. ¿Pero por qué acierta Iñaki y no el resto? Claro, el argumento es que Iñaki Gabilondo dice, mire, ustedes forman parte del sistema y de la Cámara. Si quieren disentir está muy bien, pero hay cosas en las que, como planteaba antes Carlos, le van a pasar factura. Porque Podemos no es solo Pablo Iglesias, ya Podemos lo votan 5 millones de personas. El votante más centro, el votante más centrado de Podemos no entiende que pasen estas cosas. Dice, ¿cómo es posible que sobraba? Bueno, Ángela, hay una cosa en esto que dices que también... Sí, contesta y nos vamos a ir a Valencia inmediatamente. Que es volver otra vez a colocar en el plano de la política los gestos, que existen, ¿eh? Yo no te digo que un líder político... ...que existen y son necesarios, pero yo quiero sacarlo de ahí. A mí no me importa si acierta Gabilondo o acierta Pablo. Es que eso es lo que lamento. Que no haya un momento en el que la política se suspenda para dejar paso al espacio del humano. Decía antes... Es complicado porque es una Cámara parlamentaria, es un lugar político... Pues no, pues el día que deje de ser factible será el día en que no podamos convivir. Eso es complicado, no es imposible. O sea, ese es un esfuerzo que tenemos que mantener. Entonces tú decías, por ejemplo, antes, bueno, Rita se equivocó en cosas. No pasó el bastón de mando y ahora Joan Ribó ha sido ejemplar. Bueno, vamos a ver. Joan Ribó y Mónica Oltra presentaron públicamente a los medios de comunicación una página web, que manda huevos, ¿eh? Que se llamaba Rita Leaks. O sea, que vaya Joan Ribó a presentar una página web. De que Rita, independientemente de que efectivamente a mi juicio hubiese sido más elegante asumiendo ese gesto, estaba con ellos en un pim pam pum que justifica muchas cosas. Pero yo lo que quiero decir es... Y termino. Carlos Rodríguez Brown decía una cosa muy interesante. ¿Cómo estaríamos aquí hablando si Rita no hubiese muerto? Yo quiero hacer el ejercicio al contrario. ¿Cómo estaríamos hablando de cualquier rival político, personal, vecino, esposo o compañero de trabajo si se muere? Porque el problema que tenemos en la convivencia es justo al contrario. No debemos eliminar el dato de la muerte. Pensemos en qué le diríamos al que tenemos enfrente cuando se muera. Porque es que nos vamos a morir todos. Y esto es lo que yo creo que Podemos no contempla. La importancia del hecho de que una persona tiene un principio y un final y una dignidad todo el tiempo. Entonces decía ahora mismo Ángel, es que se ha equivocado uno y el otro ha acertado. Perdona. No, 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 yo no valoro. Es el debate que tienen ellos. Decías que el debate que tenías, efectivamente, sí. Que es muy interesante, ¿no? Que Gabilondo ha acertado y el otro no ha acertado. Pero no. Si es que hay otra cuestión. Es que Rita Barberá era una mujer que se ha convertido, o no, en un chivo expiatorio. Bueno, del chivo expiatorio, efectivamente, sí es lo que estamos dando vueltas, ¿no? En esta mañana, donde el día después de la muerte de Rita Barberá, un poco más de 24 horas de su muerte, y estamos analizando las reacciones. Hoy ha habido una reacción que me parece interesante que ustedes vean. El rey Felipe VI entregaba los premios Jaime I y ha pedido, en fin, lo que se hizo ayer en el Congreso y en el Senado, un minuto de silencio, y después ha hecho una valoración. Permitidme expresar, junto a la reina, nuestra más sincera condolencia por el fallecimiento ayer de la senadora doña Rita Barberá, que durante tantos años rigió la vida municipal de esta ciudad. Como alcaldesa, compartimos muchos acontecimientos importantes en las últimas décadas de la vida de Valencia, como estos premios, rey Jaime I, que apoyó desde el primer momento de manera entusiasta. Nos unimos al duelo de su ciudad y a sus familiares y allegados les enviamos desde aquí nuestro respeto y nuestro sentido recuerdo. Bueno, pues palabras del rey, hubo un minuto de silencio y... Es que normal, hay tres días de luto decretado precisamente por el ayuntamiento. El rey va a Valencia, lógicamente tiene que tener unas palabras de recuerdo a la figura de quien ha sido alcaldesa durante mucho tiempo de Valencia. Eso es la naturalidad, la normalidad institucional y, sobre todo, el entender que las cosas no siempre se tienen que regir por criterios ideológicos. Porque si no somos capaces de respetar, de entender que la contienda, la disputa política termina cuando hay un cuerpo tendido, cuando hay un cuerpo muerto, es que entonces, y estoy con Cristina, entramos en un proceso de deshumanización que ya no tiene nada que ver con lo otro. Es que nos deshumanizamos como sociedad. Coño, hay un muerto. Bueno, olvídate de quién eres, qué representas, qué siglas, qué piensas. Guarda un debido respeto. Solo eso. Pues estamos viendo las colas del pueblo de Valencia, que quieren rendir el último homenaje a la que fue su alcaldesa durante 25 años. Están firmando, aguardan colas larguísimas para afirmar y expresar el sentimiento que tienen los valencianos. Valencianos. Pido que escuchéis para valorar lo que están diciendo los valencianos en estas colas. Los testimonios los ha recogido Assel González. Pues mal. Mal. Porque no hay derecho que después de tener una vida política tan llena en Valencia, tan importante, pues le hayan hecho lo que le han hecho. No hay derecho. Mal. Pues mal, porque yo pienso que ha sido la mejor alcaldesa, pero de España. Y no se merece lo que ha pasado. Estamos aquí para ese puntito que le podamos dar, simplemente decirle gracias. Pero vamos siempre agradecidos a ella, a todos los valencianos. Con mucha pena y mucho rencor a esos sinvergüenzas que la han matado. Mucha tristeza, la verdad, porque es que era una grandísima mujer. Y yo no soy valenciana, ¿eh? Pero el tiempo que he vivido aquí, ella ha hecho por Valencia lo que ningún valenciano es capaz de hacer. Caray, está la gente, Carlos. No sé qué te parece. Pues sí. Están como muy indignados, ¿no? Yo creo que al hilo de lo que la familia expresó en las últimas horas, ¿no? Que se podía leer en la boca de su sobrina que decía, la han matado, la han matado, ¿no? O sea, hay esa sensación, ¿no? Hay que tener cuidado, ¿no? Por eso, por eso. No nos metamos en este barullo, ¿no? Por eso, no nos metemos, pero mira, mira, no, no, es un barullo, tienes tu razón. Pero es que estoy oyendo lo mismo que se escuchó ayer a la familia. Vean. Que sigáis rezando por ella, porque el único juicio verdadero que nos interesa es el del Todopoderoso. Gracias. Carlos, ¿qué estabas comentando? En última instancia, por supuesto que sí, el juicio que nos interesa es el juicio de Dios, ¿no? Es como que ha habido juicio paralelo antes. Antes de eso, igual nos gustaría que los demás que nos juzgan habitualmente, pues nos juzgaran de la mejor manera posible. Entonces, yo entiendo la reacción de la gente. Esto es independientemente, por cierto, de si la gestión fue buena o mala. Es evidente que para muchas personas no fue tan buena y para otras personas sí fue buena. Una señora nos decía que era la mejor alcaldesa de España. Pues a lo mejor se podía discutir sí o no. Pero esto no es el tema sobre el cual existe el resentimiento. El tema sobre el cual existe el resentimiento es que se murió y una vez que se murió se produjeron cosas muy desagradables. Yo creo que, yo entiendo la respuesta de la familia, porque más allá de cómo fuera el proceso penal en el que estaba inmersa la señora Rita Barberá, que por cierto todavía no estaba imputada, yo creo que la familia hace una reflexión que es la que nos tenemos que hacer todos. ¿Se le sometió a un daño en lo personal excesivo a Rita Barberá? Y si somos honestos con nosotros mismos, creo, creo que sí que se la sometió a un daño personal gratuito y absolutamente innecesario. Bien porque la política es muy cruda, bien porque los medios de comunicación tenemos que hacer también una reflexión, y bien porque también la sociedad española, que yo no sé si es reflejo de la política o la política es reflejo de la sociedad, ha roto, ha quebrado, pero de raíz el principio de la presunción de inocencia, lo cierto es que sometieron a Rita Barberá a un castigo absolutamente innecesario. La pregunta que nos tenemos que hacer aquí es si... Digo, ponte en el pellejo de la familia. Sí, si yo puedo entender a la familia, menos en este momento, pues que reaccione como le salga del corazón. O sea, pues muy bien, yo soy muy respetuoso, además con este trago. Pero lo que tenemos que preguntarnos es si el ejercicio en general de la política, sea del color que sea y cuando se produce algún tipo de noticia que le ponga en duda su honradez o ponga en duda su buen hacer profesional, pues se exagera y tiene un castigo excesivo si se nos está yendo de la mano y tal. Yo voy a decir una cosa, a Rita Barberá, que antes lo he manifestado, yo creo que esta historia del asunto de los mil euros no tenía ninguna trascendencia jurídica porque no se podía demostrar que le iban a devolver los dos billetes de 500. El asunto que había de fondo era la financiación ilegal del partido y si ella podía tener conocimiento y tal. Este es el asunto que de verdad estaba de fondo, no los mil euros. Voy a decir algo más. Si había que haberle imputado algo a Rita Barberá, que en su momento lo denunció la oposición, fue que tuvo su coche metido 23 años, su coche particular, en el garaje del ayuntamiento. Dice eso, bueno, digo simplemente que eso se denunció por parte de la oposición. Eso era... ¿Cuánto son 23 años de un garaje? Voy a decir simplemente que hay una concejala de Fuenlabrada, una concejala de Fuenlabrada ahora mismo, al día de hoy, que está imputada por malversación de fondos. Y es que utilizó material del ayuntamiento para enfoscar, está mal, la vivienda de su casa. Le piden un año de cárcel. ¿Por cuánto dinero? 179 euros. Quiero decir, tenemos que hacérnoslo mirar. Hay muchas cosas que hay que hacerse mirar. 179 euros un año de cárcel. No te entiendo el argumento. Porque a esa concejala de Fuenlabrada no está en la plaza pública y no la están haciendo jirones. Es que a esta señora, a Rita Barberá, la han hecho jirones. ¿Cómo que a esta señora la ha cogido la oposición, la ha machacado, por algo que está mal hecho, y la justicia sobreactúa, desde mi punto de vista, esto es lo que trato de decir, que no es que sobreactuemos los medios, es que sobreactúa también la justicia, sobreactúa, y la piden un año de cárcel por haber causado un quebranto al ayuntamiento de 179 euros por utilizar material. Quiero decir con esto, a mí me parece que el personaje de Rita Barberá era un personaje muy querido en Valencia, como se demuestra, y también muy odiado. No era un personaje que pasaba inadvertido. Tenía muchos amigos a los que además cuidaba como amigos y tenía también muchos enemigos. Ha habido gestos que de Rita Barberá le han hecho que fuera antipática a quien se ponía ella. Lo que ocurrió con las víctimas del metro desde el balcón, bueno, pues eso fue un gesto feo, que ha quedado ahí, y que ahora nos encontramos que hay quien hace humor negro, que el humor negro me puede parecer de mal gusto en las redes, pero es humor negro, y hay quien le insulta, que eso es lo que me parece mal en esta circunstancia. Bueno, estáis dando vueltas a un tema que es el calvario judicial y mediático sufrido en los últimos meses por Rita Barberá. Contribuyó a empeorar su ya de por sí, parece ser que delicado estado de salud. Lo vemos. Hasta sus últimos días, Rita Barberá ha negado la existencia de una caja B en el Partido Popular de Valencia. No he tenido el menor conocimiento de cajas B ni en el grupo municipal, ni en ninguna parte. El lunes, la exalcaldesa de Valencia había declarado voluntariamente ante el Tribunal Supremo. Como había hecho en otras ocasiones, Rita Barberá aseguraba desconocer si el grupo municipal popular manejaba dos cuentas corrientes y admitía haber efectuado una donación de 1.000 euros para la campaña electoral de 2015. Y era donativo extraordinario, como por ejemplo esos 1.000 euros en la campaña. La presión judicial, política y mediática hizo que la senadora abandonara el Partido Popular para pasar al grupo mixto. Dolor ante tantas condenas mediáticas que caían sobre mí. Precisamente sobre el acoso al que estaba siendo sometida habló hace unos meses María Dolores de Cospedal en 13 Televisión. O porque se llama Rita Bárbara, el acoso es que hay veces que parece que hay gente que hasta que no vea que determinadas personas directamente se mueren de un infarto, no van a parar. Tras su fallecimiento, la causa contra la senadora está abocada al archivo. Según recoge el artículo 130 del Código Penal, la muerte del investigado es causa de extinción de la responsabilidad penal. Máxime cuando en este caso, ni siquiera el Tribunal Supremo había pedido el suplicatorio al Senado. Urge recuperar el principio de la presunción de inocencia en toda su dimensión. La exalcaldesa de Valencia siempre había reconocido su donación de 1.000 euros y no había indicios sólidos de que ese dinero se le hubiera reembolsado en dos billetes de 500 euros, que es precisamente lo que configuraría el delito de blanqueo que se le imputa. Bueno, pues este sí que es el calvario judicial que decíamos. El calvario judicial, volvemos a una cosa que hablábamos al principio, se ha sometido a todo personaje público relevante, político, que ha estado metido en grandes casos de corrupción. Se les ha perseguido absolutamente a todos. A los de los ERE, a los de la GURTEL, a los del caso Pokémon, a los Puyáol en Cataluña, a todos, a todos se les ha sometido. Como decía Carmelo, el dolor de la familia es legítimo y nadie le va a decir cómo tiene que sentirse. Pero ¿quién le ha hecho daño a Rita Barbera? ¿Quién ha contribuido al calvario? ¿Los medios, la oposición que le he pedido responsabilidades o el partido que la trata como una apestada, la aparta, solo cuando se ejerce presión sobre Mariano Rajoy, solo, como decía Cristina, cuando se lo diga a firmar un pacto, es decir, oye, me voy a tomar mi amistad con Rita Barbera de manera utilitarista, le voy a aparcar porque ahora me hace daño y luego ya cuando se muera intentaré blanquear su expediente y con esto no digo blanquear su corrupción porque Rita Barbera no estaba todavía ni había sido sentenciada sobre corrupción. Pero el dato estaba ahí y la actitud del PP ha estado ahí. Entonces ya que en el reporte de culpas lo que no puede ser es, oye, hay acoso mediático, cuando es contra mis correligionarios y no cuando los delfrente, cuando nadie levanta la mano. Yo hablo de todo tipo de acosos. A diferencia de otros casos en los que se han visto inmersos algún protagonista político muy relevante, yo no conozco ninguno donde alguien no pueda prácticamente salir de casa. Porque lo que tiene que saber la gente es que prácticamente Rita Barbera ha estado secuestrada en su propio domicilio. ¿Pero los Puyol? No, no era lo mismo, no es lo mismo. Con dianas en la puerta donde te ponían tu cara y te llamaban corrupta. Le pasa a los Puyol, le pasa a la infanta Cristina, le pasa a la infanta Cristina, le pasa a Iñaki Urnagarín, todos perseguidos por los medios, todos. Lo que no podemos hacer es comulgar con Rodas de Molina y decir que Rita Barbera ha sido la única que ha sufrido una persecución mediático-política. Bueno, a ver si puedo decir que Oriol Puyol hace exactamente un mes estaba comprándose coches de lujo en Barcelona, porque yo tengo un amigo que lleva el concesionario. O sea, que ojito con quien puede salir y con quien no, porque hay que atenerse a los datos. Yo lo que quisiera decir es a ti y a todo el mundo y lo quisiera decir a mí misma que aprendamos de esto. O sea, que hagamos o no extensivo este caso a otros, tengamos unas ideas políticas u otras. Merece la pena también a veces pararse personalmente en la vida y pensar si uno suscribe todo lo que ha dicho en los últimos meses y lo hubiese dicho igual, si en el futuro lo va a decir igual de otras personas, porque de las cosas se puede aprender, ¿eh? O sea, de las muertes sobre todo se aprende mucho. Chimo Puig, presidente de la Generalidad, también ha tenido unas palabras de recordatorio hoy para Rita Barbera. La grandeza de la democracia es que permite que quien piensa diferente se convierta en adversario, pero impide que se le convierta en enemigo. En un espacio donde por encima de las diferencias siempre debe primar los valores que compartimos, la tolerancia, el diálogo y el respeto. Porque si deshumanizamos la política, la política pierde sentido. Bueno, palabras que, en fin, no sé cómo las valoran. Pues yo no sé quién sería capaz de no suscribirlas, ¿no? Claro. Creo que son muy sabias. Claro, ¿no? A altura de miras, ¿no? O sea, en este momento el hacha de guerra se entierra, ¿no? Yo sí sé quién no suscribiría a esas declaraciones. Los que ayer se fueron del Congreso. No las suscriben. Esa distinción entre rival y enemigo debe primar no sólo cuando se ha muerto el político en cuestión, debe primar en la vida política. En la vida política hay que saber hacer política. En la vida política consiste en que tu rival te puedes llegar, puedes intentar desbancarle de la posición en que está o a la inversa, pero tienes la obligación de entenderte con él por el bien del país. Eso es lo más importante, porque el único sentido que tiene la vida de un político es el bienestar de los ciudadanos. No tiene otro sentido. O sea, que no pueden alimentarse o retroalimentarse sus propias broncas para crearnos problemas. Bueno, pues hoy realmente ha sido monográfico de Rita Barberá. Nos hubiera también gustado hablar del Partido Socialista y que Ángel Calleja traía noticias frescas. Si eres capaz de decirlo en un titular, porque ya no hay tiempo para debate. Pero ya, titular. Nada, muy rápido. Susana Díaz va a intentar coser esta vez sí la relación con el PSC, porque Susana Díaz en la reunión de hoy con Inmiguel Iceta sabe que el PSOE no gana unas elecciones si no tiene el apoyo de Cataluña. Y segundo, hoy publicamos mi compañera Victoria Luna en el diario 20 Minutos, la hoja de ruta del sector crítico del PSOE, de que ahora es el sector que va contra la gestora, que es hasta que se ponga a fecha del Congreso reuniones pequeñas, presenciales y boca a boca para tratar de extender su alternativa de proyecto contra Susana Díaz. Y una vez que haya fecha del Congreso, acelerar, elegir un candidato y que ese candidato esté acompañado de independientes que le den lustre a un nuevo proyecto socialista. Bueno, pues yo creo que ya toca el turno de volver otra vez a hablar del Partido Socialista y de Urcullu, que también ha sido investido presidente de la comunidad, en fin, de Euskadi. Bueno, yo creo, he encendido una vela y ahora os diré por qué. Antes digo que el resultado de la pregunta de hoy era, ¿ha habido una cacería política y mediática contra Rita Barberá? Bueno, pues han votado, fijaros, un 80,6%, casi un 90% han votado que sí y han votado que no un 19,4%. Me parece que tiene mucho que ver con lo que se ha estado diciendo aquí, ¿verdad? Bueno, pues Carlos, Jaime, Cristina, Carmelo y Ángel. Muchas gracias. Gracias por haberme acompañado. Y esta vela, ¿por qué? ¿Por qué hemos encendido esta vela? Que ustedes ven aquí, que no es una vela cualquiera. A ver, que la vean así mejor. Esta vela es la vela que simboliza la luz que los 24 días para las 24 horas de manos unidas llevan cada año a las zonas más ensombrecidas del planeta. Esta vela y cientos de velas como ella son hoy las protagonistas de los cientos de fotografías que hoy iluminarán el mundo entero y llevarán compromiso, solidaridad y desarrollo a casi 60 países. Por eso, hoy, aquí, en Hoy es Noticia, encendemos la llama de las 24 horas de manos unidas. Porque hay razones y no hay excusas. ¿A que aquí estáis todos de acuerdo? Eso sí. Hemos llegado a un consenso. Antes, un último consejo. Muchas gracias.